Este 24 de junio se realizó una capacitación para facilitadores judiciales en los tribunales de justicia de Pérez Celedón desde las 9 de la mañana. El tema central fue un taller de contravenciones que se analizaron y fue muy dinámico. El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza para designar aquellos actos que van en contra de las leyes y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. Es una falta. Bueno, el Sistema Nacional de Facilitadores es el primer año que está, el año pasado empezamos y esta capacitación de hoy para los facilitadores judiciales es en contravenciones. Entonces, es la primera que damos en esta materia que vamos a seguir dando en pensiones alimenticias, en violencia doméstica para que los facilitadores tengan toda la información y puedan transmitirla a sus comunidades. Porque el programa lo que trata es de democratizar el acceso a la justicia en las comunidades y entre más alejada sea la comunidad puedan tener esta ayuda del facilitador judicial. Varios de los asistentes contaban sus experiencias en ciertos casos y el juez encargado de la capacitación podría aconsejarles de acuerdo a los casos que ya ellos han vivido. El facilitador precisamente es la persona que va a asesorar a esa persona que requiere venir a los tribunales. Entonces, mire, es que no sé dónde poner la pensión, no sé dónde buscar ni siquiera una certificación de juzgamiento, lo que la gente llama hoja de delincuencia. El facilitador le dice, mire, está en tal lugar, tiene que ir a esto y a esto. Entonces, le facilita a la persona el acercamiento a los tribunales y a otras instituciones, porque también están involucradas otras instituciones del cantón. Estas personas representantes de sus respectivas comunidades fueron capacitadas en temas de mediación, cómo abordar un conflicto, cómo tratar a las partes y cómo lograr una conciliación propuesta por las mismas partes, entre otros asuntos. Un facilitador es una persona representante de la comunidad que ayuda y guía a los ciudadanos que los consulten sobre procesos judiciales determinados de una manera más ágil y más cercana, sin tener que trasladarse para poder obtener información. Los facilitadores nos explicaron que tienen en su casa una placa que los identifica. El viaje nos ayuda mucho porque nos capacita para poder llevar la justicia a la comunidad, acercar la justicia a la comunidad, la justicia de paz. Es un medio en el cual las comunidades se ven favorecidas porque tienen más acceso, ya no tienen que trasladarse hasta la corte. Y son muy importantes, nos educan a nosotros, hay un montón de temas que nosotros, la población generalmente no conoce. Como lo decía el compañero hoy, estamos trabajando el tema de lo que son las contravenciones. Si en este caso nosotros los facilitadores judiciales, nosotros no somos ni abogados, ni somos jueces, nosotros lo que hacemos es, primero que todo, ayudarle a las personas con ciertas informaciones, tal vez tienen algún proceso de pensión, entonces nosotros tenemos acceso muy cercano, ya sea a través del teléfono, al juez que nos está dirigiendo, entonces nosotros lo llamamos, él nos indica la información. La capacitación está a cargo del Poder Judicial y el Programa Interamericano de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos.